Queda poco y ya te tienes que... Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Estaba ella jugando a las muñecas, les daba de comer Hola, dije que eres puta Mi hijito sigue adelante, domina el corazón Debes sacarlos Se querrán toda pocos La mujer más hermosa ya no volverá Pedro Martín José María Suárez Bertis Alba, más conocido como Pedro Suárez Bertis Fue un músico, cantante, compositor y productor peruano de pop rock Además de escritor, nació el 13 de febrero de 1969 en Bellavista, Perú Después de ser parte del grupo Arena Haas de los años 80 Con el cual realizó dos álbumes, inició su carrera como solista y lanzó con éxito los discos Técnicas para olvidar, póntelo en la lengua, degeneración actual, play, talk show, amazonas, entre otros Fue diagnosticado con parálisis vulvar en 2011, una enfermedad que finalmente le hizo alejarse de los escenarios ya que le había provocado dificultades en el habla Falleció tristemente el 28 de diciembre del 2023 a la edad de 54 años a causa de un paro cardíaco Pedro Suárez Bertis, considerado como leyenda del rock peruano, es reconocido por Billboard como ícono del rock peruano y su canción Los globos del cielo como una obra maestra atemporal del rock en español Pedro Suárez Bertis dejó un legado musical inolvidable en la música peruana y en América Latina Su estilo musical versátil que abraza el pop, rock y las baladas logró conectar de manera significativa con un amplio espectro de audiencia Sus canciones marcaron a generaciones de peruanos y fueron éxitos en países como Chile, Panamá, Colombia y México Además de su éxito en el ámbito musical, incursionó exitosamente en la producción y composición para otros artistas Su música fue un aliciente para seguir creyendo en que había un futuro mejor Sus temáticas recorrieron un interesante espectro El erotismo, la inocencia autorreferencial, la autobiografía, lo onírico, la ciencia ficción, la conciencia ambiental, la inmigración, cierta crítica social y viajes astrales A pesar de su partida, su influencia seguirá inspirando a nuevas generaciones de músicos y fans en todo el mundo Su legado perdurará en las notas de las canciones y en la inspiración que brindó a generaciones enteras El país despidió a un ícono cuya contribución fue más allá de la música, tocando también la fibra social y cultural del Perú Pedro Suárez Bertis falleció a los 54 años el jueves 28 de diciembre del 2023 debido a un paro cardíaco Suárez Bertis había sido diagnosticado con parálisis vulvar Una enfermedad de la neurona motora que afecta el habla y los movimientos de la boca Sin embargo, la causa inmediata de su muerte fue un infarto La noticia del fallecimiento de Pedro Suárez Bertis generó una gran conmoción en Perú Personalidades de diferentes ámbitos de la cultura nacional, así como instituciones y fans expresaron su sentir ante la partida del autor de éxitos como un vino, una cerveza Músicos como Lucho Quequesana, Eva Aillon y Gianmarco expresaron su profundo sentir ante la partida de uno de los músicos más importantes del rock nacional El grupo Río recordó una gira en la que compartieron gratos momentos cuando coincidieron en el hotel En las redes sociales, miles de cibernautas expresaron sus condolencias y compartieron sus recuerdos de Pedro Suárez Bertis Muchos recordaron cómo sus canciones marcaron a generaciones de peruanos Pero ahora vamos a recordar un poco de su historia Infancia Pedro Martín José María Suárez Bertis Alba, conocido como Pedro Suárez Bertis Nació el 13 de febrero de 1969 en el Hospital Naval de Callao debido a que su madre y abuelo materno pertenecieron a la Marina de Guerra del Perú Pasó toda su infancia en San Isidro, junto al Parque El Olivar Desde una edad temprana mostró un profundo interés en las artes, influenciado por un entorno familiar artístico A los cuatro años, Pedro alineaba los adornos de su casa como un xilófono y los golpeaba con una varita para sacarles melodías Adolescencia Durante su adolescencia, Pedro continuó desarrollando su amor por la música A los nueve años, en el Colegio María Reina Marianistas, compuso un relato sobre las reflexiones sobre el nacer En secundaria, sus escritos empezaron a ser musicalizados al formar una primera banda con su hermano y amigos llamada Paranoia En su juventud, Pedro formó el grupo Arena Hash, en el cual tocaba la guitarra, componía y cantaba todas las canciones Paralelamente a su carrera musical con Arena Hash, ingresó a la Universidad de Lima y eligió la carrera de Ciencias de la Comunicación La cual culminó con una extensa tesis sobre el fenómeno del liderazgo, graduándose a los 21 años en la especialidad de Radio, Cine y Televisión Adultez Como adulto, Pedro lanzó varios discos exitosos, como Solista, incluyendo Técnicas para Olvidar, Póntenos en la Lengua, De Generación Actual, Play, Talk Show y Amazonas Trabajó como columnista en el diario El Comercio y publicó su obra Yo, Pedro En 2011 fue diagnosticado de parálisis vulvar, una enfermedad que finalmente le hizo alejarse de los escenarios ya que le había provocado dificultades en el habla Falleció tristemente el 28 de diciembre del 2023 a la edad de 54 años a causa de un paro cardíaco Pedro Suárez Bertis estuvo casado con la empresaria Cintia Martínez Se casaron por el civil en 1994 y por lo religioso en el año 2001 Juntos tuvieron tres hijos, Salvador, María, José y Tomás Salvador Suárez Bertis Martínez es el hijo más mediático de Pedro Suárez Bertis De hecho, Pedro comentó en más de una ocasión que siempre solía ir a la selva con su pequeño para enfrascarse en una aventura padre-hijo María José Suárez Bertis Martínez, otra de sus hijas, se desempeña como bailarina de danza contemporánea y también posee una cuenta dedicada a la fotografía en redes sociales La memoria de Pedro Suárez Bertis se ha mantenido viva de varias maneras desde su fallecimiento Homenajes musicales Muchos artistas y bandas, incluyendo la banda K-Pop W24, que hizo una versión de la canción Cuéntame Han rendido homenaje a Pedro Suárez Bertis a través de sus interpretaciones de sus canciones Homenajes en prisiones Los internos del penal Castro Castro le rindieron un homenaje al fallecido músico Pedro Suárez Bertis La agrupación denominada El Son de Castro grabó un video interpretando el tema Cuando pienses en volver Recordatorios en redes sociales Muchos fans han compartido sus recuerdos de Pedro Suárez Bertis en las redes sociales Recordando cómo sus canciones marcaron a generaciones de peruanos Reconocimientos públicos Instituciones como la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana de Autores y Compositores Han emitido comunicados lamentando la partida del artista y reconociendo su contribución a la música peruana Familia Su familia, incluyendo a su hijo Salvador Suárez Bertis, han compartido conmovedoras palabras y recuerdos sobre Pedro en las redes sociales a través del tiempo Esos homenajes y recordatorios ayudan a mantener viva la memoria de Pedro Suárez Bertis y a celebrar su legado en la música peruana Los restos de Pedro Suárez Bertis reposan en el cementerio Jardines de la Paz en La Molina Su velatorio se realizó en la iglesia Nuestra Señora de Fátima ubicada en Miraflores Que en paz descanse, Pedro Suárez Bertis ¿Y tú, qué opinas? ¿Cuál es su canción favorita de Pedro? Déjanoslo saber en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!